Primero que todo, que somos sostenibles, que no tuvimos pérdida, que tuvimos utilidades, que eso es muy importante en esta época, que nuestros microempresarios crecieron. Todos los días nosotros tenemos más asociados, escritos 117 mil, es una cifra muy buena en las cooperativas. También algo muy importante, el tema de los ahorradores, que el 42% de nuestros asociados sean ahorradores es una cifra muy, muy, muy buena. Nosotros tenemos por sectores, tenemos el sector rural, que es muy grande, entonces ahí están todo lo que son los cultivos, depende del municipio, tienen su actividad. Si estoy en el suroeste, tengo el café, si estoy en apartado, tengo la piña y el plátano. La gran diferencia es que nosotros somos cooperativa, la cooperativa destinada solamente a microcrédito, es microempresas de Colombia, no hay ninguna en Colombia con destinación específica como fue creada. Acompañar al pequeño empresario, no hay sino esta. Hay bancos de nicho que trabajan microcrédito, solamente microcrédito, hay como cinco bancos, pero nosotros somos la única cooperativa que trabaja solamente este nicho de mercado, que se llama microcrédito, por eso nos hace diferentes. Algo muy importante y es que tenemos todos los productos, con las otras instituciones que tú tienes, que son nuestros aliados, que son no competidores, no aliados, tenemos el crédito, el desarrollo empresarial y el ahorro, que muy pocas las ONG no podrían tener el ahorro, nosotros lo tenemos, y de ahí es de donde nos bondeamos, por eso podemos llegar a más microempresarios y a más sitios.